Música Con el objetivo de resaltar la importancia y vigencia de los derechos humanos, se realizó una movilización en conmemoración del Día Nacional de los Derechos Humanos, actividad que culminó en la Plaza de Nariño y donde participaron representantes de las instituciones y actores que pertenecen al Comité Municipal de Derechos Humanos de Pasto. Todos somos iguales, debemos respetarnos los unos a los otros, la institucionalidad también que se sensibilice, sobre todo con las clases menos favorecidas, pero igual como decimos en este día de cualquier clase social, que prácticamente ya no deben existir esas clases sociales. Este tipo de marchas influye a la sociedad para que sepan, porque muchas personas no saben que hoy se conmemora este día, y uno les ayuda a que sepan que es muy importante saber mucho de los derechos humanos, que son muy fundamentales para las personas. Cabe destacar que se está celebrando el Día Nacional de los Derechos Humanos y como conmemoración, realizamos un plantón con las universidades acompañantes para hacerlo algo lúdico, algo recreativo y algo cultural. Esta iniciativa fue desarrollada en el marco de la Semana por la Paz, la cual se realizó en todo el país. ¡Gracias!